Estará grabado, así que también se podrá ver de manera cíntrona posteriormente. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. El tema de hoy será análisis de datos para el bien común. Para nosotros es un placer tener a Camila Rangel en esta charla. Camila es física e inicialmente trabajaba en el experimento Atlas y actualmente hace análisis de datos, es Data Scientist en el Instituto Alan Turing en Londres, Inglaterra. Muchísimas gracias Camila por unirte, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y contarnos más de cómo hacemos el análisis de datos para el bien común. Gracias Reina, un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Voy a compartir mi pantalla. Voy a necesitar que me digan si se ve lo que yo quiero que se vea o lo que no quiero que se vea, que siempre es medio complicado. Ok, ven mi pantalla. Como presentación. Sí. Y si muevo, se ve, se mueve. Todo funciona. Ok, bueno. Muchas gracias a todos por estar aquí y por participar. Como dijo Reina, yo soy Camila. Yo estudié física y hice un doctorado en física de partículas y desde hace como cinco o seis años he estado trabajando como científico de datos en organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. Por lo que quizás me va a ser la persona indicada para hablar un poco de la ciencia de datos con impacto social. Entonces, bueno, empecemos definiendo un poco qué es la ciencia de datos, al menos lo que creo yo que es la ciencia de datos. Me parece que este es un concepto amplio y que cambia mucho. Creo que hace cinco años la ciencia de datos era algo distinto de lo que se ha vuelto ahora. Pero si pensamos en general, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario donde tienes un campo de conocimiento, un campo en el que quieres hacer estudios, entender algo, resolver un problema o crear una aplicación que pueda servir a algunos usuarios. Y en ese campo se mezcla entonces la ingeniería de software, la ciencia de la computación, la estadística, la matemática, para poder crear esa aplicación, esa solución, ese conocimiento multidisciplinario. Yo creo, en mi opinión como personal, pero creo que la ciencia de datos, el fin último de la ciencia de datos no es necesariamente lo que sería en un proyecto científico, lo que es una publicación, un libro, un descubrimiento, es más bien crear cosas aplicadas que puedan ser útiles. Entonces eso quizás es la diferencia un poco de campos de, como por ejemplo, la física de partículas, la astrofísica. Hace mucho tiempo están haciendo este tipo de cosas, mezclando todo este tipo de campo de ingeniería de software, la computación, la estadística con la física, ¿no? Para crear, para descubrir cosas, para aprender cosas nuevas. Pero eso se hace con el fin de expandir nuestro conocimiento fundamentalmente. Es que en ciencia de datos estamos quizás queriendo resolver un problema o creando una aplicación que puedan usar otro. Y el boom de la ciencia de datos en los últimos años ha venido sobre todo porque el sector privado se ha dado cuenta que puedan hacer uso de este tipo de conocimiento y de forma de hacer las cosas para crear beneficios financieros al final, ¿no? Las grandes compañías tecnológicas se dieron cuenta que pueden hacer dinero vendiéndonos publicidad, poniéndonos publicidad que sea altamente ajustada para lo que nosotros queremos ver, entonces es más probable que terminemos comprando lo que ellos no quieren vender, entonces ellos hacen más dinero. Pero bueno, no todo en ciencia de datos es necesariamente para hacer dinero para compañías privadas en el sector tecnológico. También se pueden hacer el mismo tipo de ideas, se pueden extrapolar a otros campos y al campo del bien público, ¿no? O de hacer cosas que generen impacto social positivo. Entonces aquí en esta lámina yo les estoy mostrando unos ejemplos de cosas que me vinieron a la cabeza cuando me pidieron que viera esta charla, que bueno, qué tipo de organizaciones usan datos para el bien público, ¿no? El bien común. Y entonces aquí tenemos un par de, bueno, este, our world in data, si no lo conocen, he puesto links a todo esto y no sé si después les van a pasar las láminas, los invito a que visiten esa página, es realmente una maravilla, es una forma de, es como una publicación donde se usan datos abiertos de gobiernos, de instituciones como la ONU, como el Banco Mundial, etcétera, para entender el mundo, para entender las economías, para entender la pandemia, para entender muchas cosas. No puede pasar horas ahí mirando eso. Hay otras organizaciones como este Data Kind, que es una organización, creo que está entre aquí en el Reino Unido y en Londres, donde ellos hacen como, parean a gente con las habilidades analíticas y técnicas con pequeñas organizaciones sin fines de lucro que quieren resolver un problema. Entonces, un poquito como lo que está pasando en este jacatón, pero quizás a más largo plazo. Y bueno, también puse la conga, ¿por qué? Porque la conga obviamente se está tratando de hacer lo mismo en distintas capacidades. Y la semana pasada, de hecho, me enteré del AI for COVID Program for Global South, que parece ser una organización que está tratando de unir conocimientos que puedan usarse con inteligencia artificial, la licencia de datos, etcétera, para ayudar al ataque del problema de COVID en el Global South. Así que bueno, hay mucho campo que se puede, hay muchas formas de usar la ciencia de datos para el bien común. Y bueno, antes de hablar un poco más en detalle, yo quería describir un poco cuáles son las misiones de la ciencia de datos. Así que, ¿qué tipo de tareas la ciencia de datos trata de resolver? Y yo diría que son tres. Una es descripción, otra es predicción y la otra es inferencia. Si hablemos un poquito de qué es lo que hace la descripción, por ejemplo. Y que yo estaba viendo los retos que estaban ustedes trabajando y creo que algunos de esos tienen que ver con hacer descripción. Y la descripción se centra en resumir y describir, visualizar patrones y tendencias de los datos. Esto puede ser útil para, por ejemplo, entender, tener una comprensión contextual de lo que está pasando en algún lugar con algo en particular. Por ejemplo, en esta lámina yo les estoy mostrando la prevalencia de la malaria en distintos lugares del mundo, usados por esta página que les dije, Our World in Data. Entonces ellos recogen datos que retornan a todos los países y lo ponen como una visualización que nos ayuda a nosotros y ayuda a políticas públicas, nos ayuda a entender dónde está la malaria. Entonces la descripción es totalmente data-driven. Significa tomar datos, convertirlos, visualizarlos, hacer estadísticas, sacar estadísticas de resumen, etc. Y no significa modelado estadístico, por ejemplo. Simplemente entender qué es lo que pasa en los datos que tienes, como los datos crudos. Pero por más que se parezca algo como simple, no es para nada poco importante. De hecho, en cualquier caso donde quieras hacer predicción o influencia tú tienes que empezar por entender tus datos muy bien y necesitas hacer muchos esfuerzos para describir los datos, ya sea visualizando, resumiendolos, etc. Otra de las misiones de la ciencia de datos es la predicción. Y creo que esto, la mayoría de lo que hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, lo que están tratando de hacer es predicción. Es basada en una cantidad de datos, puedo predecir qué va a pasar si me viene un evento que no conozco, pero que se comporta como esta cantidad de datos. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de machine learning. Yo escogí este porque estamos hablando de ciencia de datos para el bien común, donde usan detección de imágenes para prevenir la caza de marfil de elefantes. Entonces, usan imágenes satelitales de drones, toman muchas, muchas fotos durante un periodo largo de tiempo y alguien luego va a mano a decir, bueno, aquí parecía haber alguien que estaba cerca o iba a cazar un elefante o iba a cazar de estas personas que quieres parar. Y luego entonces lo que sucede es que tienes muchos datos, les pones la label, los anotas y luego se lo das a un modelo de machine learning que pueda detectar luego a tiempo real cuando haya eventos que se vean desde estos drones que están tomando fotos de que pueda haber gente tratando de hacer esto. Este ejemplo lo saqué de este link que está aquí, que es un reporte de McKinsey de ejemplos de cómo se hace ciencia de datos para el bien común. Y me pareció bastante completo. Si están interesados, los invito a que lo lean. Hay muchos, muchos ejemplos interesantes. Y bueno, el asunto con la predicción nuevamente es que, bueno, tenemos estos datos, se los metemos a un modelo de machine learning que logra entender las características o las complejidades que hay entre las variables de los datos. Y luego te hace un forecast, te hace una predicción a qué puede pasar si ves datos iguales. Pero el modelo de machine learning no necesariamente te puede decir por qué está pasando esto. Simplemente es predecir, es clasificar, es detección de eventos. Pero si quieres aprender por qué ciertas cosas están pasando, estos modelos necesariamente sean lo mejor. Entonces, por eso hablo de la inferencia como otra de las misiones de la ciencia de datos y separado de la predicción. Tú puedes hacer predicción e inferencia al mismo tiempo, pero puedes hacer predicción que no necesariamente sea inferencia. La inferencia es mucho más común en las investigaciones científicas tradicionales que conocemos, en experimentos controlados, donde tratas de medir qué es lo que pasa en un experimento. Y se centra en tratar de comprender cómo una cosa puede influir a otra. Entonces, hacer medidas o estimaciones de que el cambio de un factor puede cambiar a otro. Entonces, en la inferencia no solamente usamos los datos como parte de todo el entender, sino también usamos nuestro conocimiento, modelo. Entonces, un ejemplo que quería mostrar aquí es el que vemos aquí a la izquierda. ¿Cómo sabemos que los humanos están causando el cambio climático? Entonces, tenemos nuestras observaciones, tenemos los datos de cómo está aumentando la temperatura. Y hay simulaciones basadas en el conocimiento que hay en el campo, en ese campo, de cómo se aumentaría la temperatura si solamente fueran aerosoles o si fueran, como dicen esto, del calentamiento, los gases invernaderos, pero que vienen de una contribución natural y no necesariamente del hombre. Entonces, tú tienes tus datos, pero también tienes modelos, tienes información extra con la que tú extraes información. Y eso nos permite hacer cosas como counterfactuals, que se llaman. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta a 1,5? Creo que está un poco en esta figura a la derecha. Entonces, basada en nuestros modelos, podemos luego decir, bueno, esto es lo que pasaría, o qué pasa si la temperatura aumenta más, etcétera. Entonces, bueno, ahora que sabemos un poco cuáles son las misiones de la ciencia de datos, yo en lo que queda de la presentación voy a hablar de cosas que he hecho yo de mi trabajo. Yo trabajo en el Alan Turing Institute, que es el Instituto Nacional de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del Reino Unido. Y aquí les pongo un poco la misión que decimos, que es lo que hacemos en el Turing, que es dar grandes saltos a la investigación en ciencia de datos para cambiar el mundo a mejor. Si lo hacemos o no como tal, es otra historia, pero eso es lo que queremos hacer. Por tanto, estamos tratando de hacer ciencia de datos para bien común. Y una de las cosas que yo he trabajado en los últimos par de años y que creo que es uno de los retos más grandes que ha tenido la ciencia de datos en esta época es el COVID, es el manejo de la pandemia y entender qué está pasando en la pandemia. Entonces, dentro del Turing se hizo como una colaboración con la Royal Statistical Society, que es como el cuerpo de estadística del Reino Unido, donde están los expertos, para ayudar a la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido para tomar decisiones. Entonces, como un puente, la idea de este laboratorio es la Agencia de la Seguridad Sanitaria, el UKHSA, le llamamos, tiene como su propio equipo de ciencia de datos que trata de resolver problemas rápidos, ¿no? ¿Qué está pasando en tal zona o con tal variante? Mientras que en este laboratorio nuestro es como tratar de tener unos proyectos un poco de más largo plazo que puedan ayudar a resolver problemas quizás un poco más complejos, que no se pueden resolver en la semana que hay que resolver los problemas, como ha pasado con la pandemia. Entonces, y también el laboratorio este tiene como un enfoque de hacer modelos interoperables que permitan que los modelos que construimos por una cosa se pueden usar para otras y sean reutilizables y que ayuden a resolverlos. Porque al final, con el COVID estamos tratando de resolver más o menos el mismo problema, pero de distintas áreas, ¿no? Entonces, si tus modelos son interoperables, ese trabajo se hace bastante más fácil. Entonces, algunos proyectos hasta la fecha que hemos trabajado es investigar las desigualdades sociales en el riesgo del COVID-19. Aquí, al menos en Reino Unido, sucede que los primeros confinamientos realmente no ayudaron a toda la población, sino que ayudaron más o menos a la clase media que se pudo quedar en casa. Entonces, obviamente que cuando miras a los datos y comparas y tomas en cuenta niveles socioeconómicos o donde la gente trabajaba, es evidente y se ve. Y, bueno, ahí hay una lista un poco de los proyectos. Yo voy a hablar de un par con el que he estado asociado más cerca. Uno de estos es, bueno, es una tarea de predicción, como les digo, donde estamos tratando de predecir la prevalencia local del COVID-19 usando las pruebas rutinarias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pasa en el Reino Unido, en Francia, en Colombia, estoy seguro que en todos lados sabemos muy bien que el número de pruebas positivas que tenemos en el día no es realmente un reflejo de la prevalencia, de cuánto COVID hay en una zona. Porque hay un, como se diría, hay una causalidad que pasa de por qué tienes una prueba y por qué sales positivo. Primero, no todo el mundo quiere hacerse pruebas. Los que se hacen pruebas, no todo el mundo tiene acceso a pruebas. No todo el mundo tiene síntomas. Entonces, hay muchas razones distintas por las que tú puedes terminar haciéndote la prueba y esas razones también pueden cambiar, que es lo que ha pasado mucho, al menos aquí al final de la... Perdón, mi perro. Al final de la pandemia es que el gobierno, por ejemplo, ha empezado a decidir que ya no, aunque tenga síntomas, no tienes por qué hacerte pruebas. Ciertas personas tienen derecho a pruebas, otras no. Entonces, eso ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, ya mirar el número de pruebas positivas no es realmente, no refleja lo que está pasando atrás. Afortunadamente, aquí, al menos en el Reino Unido, la Organización Nacional de Estadística hace como sampleos como dos veces al mes, creo, donde manda pruebas PCR a una muestra proporcional de la población para determinar cuál es la incidencia real, cuánto COVID hay en ciertas regiones. Y lo hace con una gran novedad suficiente para poder determinar, por ejemplo, el nivel de tu municipio, cuál es el equivalente al municipio de aquí, cuál es la prevalencia. Entonces, podemos usar eso, sabiendo que tenemos estos experimentos controlados, podemos luego, entonces, usar las pruebas que tenemos reales con el experimento controlado para predecir, basado en las pruebas y durante un periodo de tiempo corto, cuánto COVID hay realmente. Entonces, esto se llama como el remover el sesgo del valor como crudo de las pruebas, del número de pruebas para que te dé la prevalencia. Y esto, pues, obviamente, se ha vuelto más útil ahora que hay menos pruebas y que las cosas están cambiando muy rápidamente. Otro ejemplo de proyecto en el que he estado trabajando es nuevamente predicción de la prevalencia, pero ahora usando las aguas residuales. Resulta que las aguas residuales son un buen, es una forma de determinar cuánto COVID hay en una región. Y es una forma temprana también, porque la gente empieza a detectar que hay un pico de contagio. Antes, porque la gente siempre va a ir al baño, entonces siempre va a haber señal. Mientras que tardas un poco más en tener síntomas, hacerte la prueba, que te lleguen los resultados y que luego, por ejemplo, termines el hospital cuando estás solamente mirando las hospitalizaciones. Entonces, y sacar muestras de aguas residuales es algo que no es necesariamente muy caro. Es probablemente menos caro que hacer pruebas PCR. Entonces, si tienes como una forma de seguir la evolución de cuánto hay en las aguas residuales en una granulidad local, puedes entonces estimar la prevalencia. Y eso es un poco lo que les estoy mostrando en esta figura que estamos aquí. Aquí en la izquierda es una figura de como la cantidad de COVID que se medía en promedio, en promedio, en muestras en una zona como función del tiempo. Esto es 2021, donde teníamos la variante Delta. Entonces había mucho COVID. Esto creo que es Londres. Y se ve que aumenta y como que se estabilice. Luego que baja. Y eso, si lo comparas con la prevalencia que se estimaba de estos otros modelos, es equivalente. Pero lo que sucede es que no puedes tomar pruebas de todas las aguas residuales de todo el país. Eso va a costar mucho dinero. Lo que sucede, al menos por ahora aquí, es que se toman a un número fijo de lugares que de alguna forma más o menos representan la población que tenemos. Pero no puedes tomarlo en todos lados. Entonces, para poder entender y tener un mapa más homogéneo de cuál es la concentración de COVID que hay en las aguas residuales en todos lados, necesitas construir un modelo estadístico, un modelo espaciotemporal que aprenda de los datos que tienes y pueda predecir en lugares donde no tienes datos. Generalmente, esto es bastante importante, sobre todo en este momento, porque, como digo, se están tomando menos pruebas, se quiere gastar menos dinero en COVID, al menos aquí, y también se quieren tomar menos muestras, por ejemplo, de las aguas residuales. Eso es lo que el gobierno está empezando a pedir. Entonces, parte de nuestras tareas es decir, bueno, cuántos lugares puedes sacrificar y no tomar muestras sin perder. Pero aún tu modelo te puede dar una buena estimación de lo que está pasando en todo el país. Esto es un trabajo en progreso, de hecho, todavía no tenemos resultados finales, pero sí algo bien interesante y con aplicaciones bien puntuales. Ahora, otro ejemplo que les quería mostrar del Turing, yo no he trabajado en este proyecto, pero me pareció chévere, es un proyecto que se llama Mujeres en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y la idea del proyecto en general es entender la participación de las mujeres en estos campos, que es bastante bajo, en el Reino Unido creo que son como 17% de los científicos de datos o los investigadores que trabajan en esto son mujeres, y tratan de investigar qué cosas se pueden hacer para mejorar ese radio entre mujeres y hombres en el campo. Entonces, el proyecto pretende aumentar el número de mujeres en Ciencia de Datos mediante el desarrollo de recomendaciones de políticas públicas basadas en datos y también identificando problemas que crean los problemas de diversidad que vemos. Entonces, una de las soluciones que ha salido de este proyecto es una dashboard, un tablero de diversidad, se llama, que es una herramienta desarrollada para ofrecer información sobre la inclusión de género en un lugar de trabajo. La idea es que este tablero se use en empresas tecnológicas con datos de cosas como GitHub y Slack, que seguramente ustedes conocen. Entonces, el panel mide y trata de tomar en tiempo real interacciones entre mujeres y hombres, por ejemplo, a cuántas mujeres se les asigna un issue o como una tarea en GitHub, o cuando una mujer o un hombre escriben en Slack, a cuántas le responden más. Tratan de, obviamente, conservando como el anonimato de las personas y la protección de sus datos, pero puedes tener de alguna forma, bueno, ver patrones globales de lo que está pasando en la empresa y darle esta información a los jefes, para que los jefes, bueno, digan, decidan basado en los datos que hacer al respecto. Y bueno, con esto estoy llegando al final de la presentación. Algo que quería decir es que por más que, bueno, la ciencia de datos son muchas cosas y qué es el bien público y cómo se aplica al bien público, yo creo que de las cosas más claves es que la ciencia de datos para el bien público tiene que ser ciencia abierta. En la forma en que cuando tú abres tu código, abres el software, abres tus artículos, tus papers, eso incentiva la transparencia de lo que está pasando y la reproducibilidad de que otras personas puedan usar tu trabajo y reutilizarlo en otros contextos. Yo creo que eso es súper importante, por ejemplo, con el asunto del COVID, el laboratorio por ejemplo con el que estoy trabajando yo, es dinero que el gobierno tiene en el Reino Unido para 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 que lo que salga de estos proyectos no sea solo una publicación que nadie puede la publicación te enseña lo que pasó pero no te dice cómo hacerlo específicamente ¿no? Entonces si hay una publicación que viene con código abierto con ejemplos de datos abiertos etcétera eso se puede reutilizar en otros contextos con expertos locales entonces ese es mi 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 mensaje más importante creo que la la en los contextos en que sea posible obviamente si estás trabajando con datos médicos etcétera no puedes abrir todo pero al menos puedes abrir tus métodos puedes abrir el código y finalmente para para terminar yo quería dar algunos recursos adicionales que vienen del del Turing de donde trabajo para ciencia de datos está el Turing Way que es una guía de cómo hacer ciencia de datos reproducible y de forma ética es un me parece muy bueno sobre todo cuando uno está aprendiendo a programar a hacer análisis es excelente hay un summer fellowship que es como una escuela de verano que se llama ciencia de datos para el bien social que es entre la universidad de Chicago el Turing y la universidad de Warwick creo creo que son como tres meses y gente que está como terminando el máster o quizás en el doctorado pueden aplicar y es también una pasantía pagada no sé si creo que no sé si ha habido desde la pandemia pero si les interesa aquí échale un ojo a ese link y lo otro es bueno aquí me hago publicidad yo es Turing Data Stories es un pequeño proyecto que tenemos algunos colegas en mi equipo que es una forma de incentivar a la gente que trabaje con datos que mire datos abiertos que vaya un poco más allá de su investigación tradicional y que cree cualquier análisis que lo haga lo cree de forma reproducible y se pueda usar por otro para que la gente que está aprendiendo por ejemplo a cómo hacer machine learning o cómo hacer ciertas cosas lo vea en el código y lo pueda correr y pueda luego modificarlo y quizás usar sus datos y es una forma de que el conocimiento esté ahí totalmente transparente y a manos y ahí les pongo como un link a un a un twitter porque ayer nos agarraron una de estas pequeñas publicaciones un periódico aquí le gustó y hizo una reseña al respecto y estoy muy contenta porque no es mi trabajo del día a día pero chévere que los periódicos le hagan casa a uno y bueno con esto termino ese no es mi correo electrónico después les mando mi correo electrónico correctamente lo otro que quería decir es que en mi equipo estamos contratando científicos de datos y ingenieros de software para hacer investigación así que si alguno de ustedes está buscando gente que haya como terminado el doctorado y que tenga herramientas habilidades técnicas sobre todo para hacer ciencia de datos reproducible hay un link si están interesados contáctenme y les puedo dar más información y bueno muchas gracias a todos por la atención gracias a ti Camila por la presentación por el contexto por los ejemplos y también por todos los recursos que has compartido nosotros desde la conga damos fe que muchos de estos recursos que mencionaste son fabulosos nos han servido muchísimo también en el diseño de nuestros contenidos en particular el Turing Way ha sido un recurso muy 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 importante para nuestros estudiantes preguntas comentarios veo José Antonio gracias gracias Camila por por la presentación y aprovecho de saludarte mira un poco aquí pensando en la ética la técnica la utilidad cuando hablas de de estos problemas relacionados con COVID yo veo que bueno el hecho de que se hagan menos pruebas o se tomen menos muestras de aguas te da oportunidad de poner de desarrollar proyectos y de hacer cosas interesantes entonces uno diría bueno si el gobierno quiere quitar dinero pues mejor para mí porque desarrollo aquí de manera egoísta digamos voy a trabajar aquí una nueva super indicadora de no sé qué por otro lado si se quita mucho dinero pues es imposible ya hacer los estudios y debe haber un balance allí en el cual digamos uno uno sienta que el dinero que se está quitando se usa para bien en otra cosa y el trabajo que ustedes hacen es útil ¿cómo ha sido tu experiencia en estos proyectos que tú mencionaste respecto a eso? ¿tú crees que se ha trabajado cerca de ese punto óptimo hace rato ya que quitaron tanto dinero que lo que ustedes hacen no 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 son capaces de predecir ¿tú crees que que hay un impacto allí positivo en este momento? ¿lo hubo? ¿lo habrá? cuéntanos sobre gracias me dan un segundo necesito prender la luz se hizo de noche aquí ya vengo un segundo ok disculpen sí bueno en el contexto de este laboratorio empezó en el 2020 de hecho no era en el momento no era necesariamente este con la idea de cómo podemos reducir este reducir el financiamiento de hecho era más bien hay cosas complicadas que necesitamos poder hacer entender y que quizás no sirvan para el invierno que viene ¿no? entonces eran proyectos un poco más a largo plazo que la gente que trabaja en la agencia no tiene el tiempo ni la capacidad de hacer no que no tengan la capacidad técnica sino que están resolviendo por los problemas de hoy entonces lo que ha empezado a pasar es más bien cuando yo empecé por ejemplo con el proyecto de las aguas residuales la idea que esto era para término largo que íbamos a tener el sampleo de estos sitios por mucho tiempo y nos empezamos a enterar por el cambio de políticas públicas que ah no no van a ya no van a hacer esto ya no van a hacer lo otro sino es que más bien ha sido cómo nos ajustamos nosotros al cambio del gobierno que no necesariamente siempre está escuchando a los científicos de hecho uno esperaría que entonces nosotros podamos darle consejo a ellos de hasta cuánto pueden cortar cuál es la reducción que todavía sirve pero ellos parecen estar tomando decisiones antes antes de que ni siquiera tengamos esos resultados obviamente esto lo hablo por mí no lo hablo por el laboratorio pero pero esperamos que al menos entonces podamos informarlos aunque sea después o al menos con las aguas residuales se sabe que se puede rápidamente aumentar la el muestreo entonces sí es complicado y el hecho es que lamentablemente nosotros no no podemos controlar las políticas públicas podemos dar consejo pero sabemos que no es necesariamente así que las cosas funcionan veo a una pregunta de Alex y después Ricardo bueno hola Camila muchas gracias bueno me pregunta un poco de la mano y es bueno sobre todo con esta parte de impacto social bueno más que preguntas como recomendaciones de cómo hacer que bueno cuando se trabaja especialmente con comunidades estos proyectos de ciencia ciudadana cómo hacer para que digamos como el retorno para que el aprovechamiento bueno justamente porque esos son recursos que se invierten en las comunidades que no se convierta meramente en una extracción de datos digamos el ejemplo hay el ejemplo de siempre es esto cornel con la plataforma viva donde bueno uno recoge datos de pajaritos bueno y es muy bonito y funciona yo la uso pero cómo hacer para que las comunidades sientan sientan un retorno mucho más efectivo bueno por ejemplo el proyecto que mencionabas de variedad de género me parece me parece súper bueno cómo hacer para que para que esas cosas sean más bueno se sientan más yo diría que tienes que tener alguien en la comunidad y un grupo de personas en la comunidad que esté totalmente interesado en el en el resultado del proyecto y que te ayuden a diseñar el proyecto y te ayuden a diseñar la toma de datos eso pasa mucho en ciencia llegan los científicos los expertos a la comunidad a tratar sobre problemas sin incluirlos y sin y sin hacerlos parte como que esto me pertenece también obviamente yo no tengo la experiencia por ejemplo esta de la de la paridad de género claro nace dentro de un instituto de ciencia de datos que tiene un problema de paridad de género y entonces se decide que se va a financiar este proyecto entonces era para para el instituto un problema un problema interno entonces dentro de las comunidades tiene que ser que ellos se den cuenta que es un problema interno y que ellos sientan que son parte de la solución creo yo esa sería mi opinión obviamente eso no es fácil no este no es trivial y creo que ese es uno de los grandes problemas que hay en estos casos sí por eso esta pregunta es recurrente porque nunca sabe aún no se sabe bien cómo hacer gracias es interesante porque es cierto que el proyecto debe dar una respuesta a una necesidad que exista y si viene desde la comunidad en sí es mucho más es mucho más probable que se vayan a implementar los resultados o las recomendaciones que puedan salir de ese de ese proyecto pero eso también implica que involucrarlos y crear equipos interdisciplinarios es es necesario en este caso y y me parece también que los chicos en este hackathon están teniendo una experiencia en esa área de cómo trabajar con equipos interdisciplinarios donde la comunicación es más complicada pero al mismo tiempo se enriquecen muchísimo las soluciones que se pueden obtener y que a veces la solución que tú quieres dar como científico yo quiero usar las redes rurales más más profundas y más tal y quizás ellos solamente necesitan una descripción de cuál es el problema como la primera tarea de la ciencia de datos entender o algo simple entonces pero uno viene con toda la ambición técnica y las todos mis martillos de machine learning tratando de resolver algo que para ellos puede no ser importante sí bueno los retos del hackathon casi todos tienen ese componente pero bueno quizás en el que más se nota es en el segundo reto en el reto de make sense y las comunidades agrícolas eso es algo que lo que involucraría directamente a las personas y aparte les está generando una solución rápida pero bueno siguiente pregunta creo que teníamos a Ricardo en la línea hola buenas tardes se me escucha bien buenas tardes Camila Reina gracias por tu presentación Camila ha estado bastante buena interesante justo en esa línea quisiera hacerte una pregunta sobre los desarrollos quizás en tu experiencia o en el instituto sobre si han visto temas sociales siempre temas para el bien social de Latinoamérica si es que han pasado por esa experiencia y si por ejemplo cómo han podido afrontar si es que lo tuvieron el tema este de la calidad de los datos y de la falta de un gobierno o de datos implementados en las organizaciones incluso gubernamentales entonces yo creo que esto es una de las grandes limitancias que se tiene cuando uno empieza quiere aplicar ciencia de datos para el bien social en Latinoamérica la calidad de datos el gobierno de datos que tiene implementada la organización por la cual tú estás extrayendo los datos y esta vez uno se choca con esa realidad y no se hace tan sencilla los análisis o incluso la escalabilidad de un proyecto que alguien puede tener porque usualmente lo que sucede aquí a menos en Perú que cuando uno implementa una solución usualmente va a ser específicamente para ese año para esa época porque luego como no hay un sistema como no hay un gobierno de datos está implementado lo que sucede es que los formatos cambian hay variables que ya no se van a tomar en cuenta o sea son cosas así no sé si han tenido alguna experiencia resolviendo algún tema de Latinoamérica y hayan tenido ese choque con tema de calidad y gobierno de datos ¿no? No debo decir que lamentablemente el Turing no es no es suficientemente internacional y a mí me ha me ha pesado que las colaboraciones son siempre con el norte y no tanto con el sur entonces no no he tenido no he tenido un proyecto trabajando con Latinoamérica o con con el sur global la verdad pero lo que tú dices es totalmente cierto tu modelo va a ser tan bueno como tus datos ¿no? y si tú tienes unos datos incompletos inentendibles sin sin estandarizaciones eso eso no va a funcionar pero yo creo que y quizás te puedo dar un contexto quizás un poco afuera cuando tú esto que la ciencia de datos se ha vuelto como una moda hace como 6-7 años un montón de empresas y de aquí esto es un ejemplo aquí en el Reino Unido necesitan un científico de datos necesitan usar inteligencia artificial para resolver su problema y cuando el científico de datos llega a la empresa se da cuenta que la empresa no toma datos o no tiene calidad de datos eso le ha pasado a un par de personas colegas pasan dos años diseñando una estructura de cómo tomar los datos de cuándo se van a tomar de cómo se van a estandarizar ese es un problema en todos los lugares donde no hay cultura de datos como dices como dices tú yo siento que siento que el COVID puede ser ese empuje que pueda empujar bueno obviamente al norte ya lo ha empujado desde hace tiempo pero entender lo que estaba pasando con la pandemia solo se podía hacer con datos y espero que eso haya podido de alguna forma como entrenarse en las ideas en los gobiernos entender que fallaban las cosas pero obviamente estoy segura que es bien complicado y que hay que arar en el mar un poco allá pero si no tengo ninguna cosa específica con Latinoamérica lamentablemente tal vez una pregunta relacionada con la situación en Latinoamérica es el tema que trajiste con la acción de la ciencia abierta en general y o el acceso abierto a datos a métodos a código la importancia para para justamente llegar a la población para que las soluciones sean implementadas más fácilmente para tener más accesibilidad y eso está realmente en el corazón de este hackathon en el corazón de todas las asociaciones que están apoyando el evento ¿cómo desde tu perspectiva cómo ves tú el movimiento de ciencia abierta en el sur global por ejemplo porque ha sido por muchos años un movimiento y una iniciativa que se empuja muchísimo desde el norte pero muchas veces no los esquemas que se desarrollan las metodologías que se desarrollan no son directamente aplicables a las condiciones que tenemos en el sur global si esa es buena pregunta y quizás este seas tú mejor para responderla que yo 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 he estado trabajando muy cerca de bueno este movimiento de ciencia abierta de hace tres años pero desde el norte y pensando siento que es como esta mentalidad de que vamos a resolver el problema el sur pero nadie habla con el sur el touring way me parece que está haciendo un esfuerzo grandísimo en incluir al sur y hacer que el sur cuente su propia historia de cómo se hace ciencia abierta y ciencia de datos desde el sur que por eso si están interesados en este mundo les recomiendo el touring way es una comunidad abierta de gente de todos lados empezó en el reino unido pero 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 de todos lados de cómo escribir cuáles son las reglas del juego este para todos pero 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 es cierto por ejemplo la idea de hacer de hacer educación abierta no de que de que todo de materiales educativos abiertos eso toma más tiempo no toma más trabajo entonces y el y necesitas el recurso necesitas las horas extras que te van a pagar para establecer eso eso bajo el término de ciencia abierta se vende bastante bien aquí en Europa ahora pero yo no sé si en Latinoamérica puedes decirle mire necesito no sé cuántas horas más paga para abrir mis para abrir todo el material para que se pueda hacer reutilizable la conga es un ejemplo no este de cómo tratar de hacer eso eh pero pero me imagino que 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 debe ser complicado y que y que es importante que el sur sea parte de la historia y que y que y que defina como que es la ciencia abierta para para el sur global que no necesariamente es lo mismo sí en efecto el apoyo institucional es una de las problemáticas en el sur global pero también siento que se está empujando de los dos lados en el sentido de que hay una comunidad sobre todo de eh jóvenes investigadores investigadoras que están que están propulsando este tipo de iniciativas y al mismo tiempo tienes cosas como eh las discusiones sobre ciencia abierta que vienen de la UNESCO y esas discusiones de alguna manera tienden a generalizarse y a implementarse a nivel internacional creo que eso también puede fortalecer la manera en que nuestros gobiernos nuestras instituciones nuestras universidades le dan valor a la ciencia abierta y también puede abrir espacios para para quienes promocionamos la ciencia abierta en la región eh en arreglamentos eso es lo que se necesita plata Alex ¿tienes algún comentario? sí sí en ese sentido acá acá en Colombia hay una fundación que se llama Carisma que trabaja en acceso abierto y ellos ellos cuentan algo curioso dicen que cuando empezaron a trabajar en acceso abierto y empezaron un poco a definir y a verlo con más bueno con más viéndolo más académicamente se dieron cuenta que en el sur bueno en Sudamérica se trabajaba la ciencia abierta comúnmente solamente que no lo sabíamos la gente la gente era mucho más abierta como era en el norte era mucho más abierta compartir sus cosas bueno no había repositorios y ese montón de cosas así pero sí la gente era mucho mucho más abierta a lo que se pensaba eh bueno ellos comentaban que bueno que entonces vieron eso y que bueno cuando empezaron a trabajar se dieron cuenta que cuando empezaban a explicarle a la gente entonces la gente lo que hacía era en lugar de de abrirse más y bueno decir estoy haciendo ciencia abierta lo que dijeron uy bueno yo estoy yo estoy yo estoy dejando mis datos abiertos entonces ahora me los voy a quedar para mí solo fue como un efecto un efecto contrario a lo que esperaba entonces bueno es una anécdota que cuentan ellos que es bueno es interesante ver que bueno que se hacía ciencia abierta no lo sabíamos y cuando se nos dijo que hacíamos ciencia abierta dijimos que no queremos hacer ciencia abierta si esta parte de la información y de sensibilizar sobre lo que es y cómo se hace también es bastante importante ¿otras preguntas para Camila? de nuevo de la manera en que se sientan más cómodos y cómodas bien sea en el chat o pueden levantar la mano como lo deseen José Antonio y luego Keini Camila yo no sé lo que es interoperabilidad puedes dar así algunos ejemplos para volver sobre ese concepto por favor ok interoperabilidad se usa en bastantes contextos distintos uno por ejemplo es interoperabilidad de datos tienes tus datos que los puedes usar en este tienes tus datos y entiendes qué significan las variables y entonces las puedes usar para resolver un problema pero también las puedes usar para resolver el otro y como la clave de la interoperabilidad es el entender y tener toda la información de las variables y de cómo se midieron las variables por lo tanto cosas de un experimento se puedan usar en otro experimento por ejemplo eso es para los datos con los modelos puedes pensar un poco lo mismo por ejemplo con las aguas residuales al final lo que queremos es medir prevalencia ese es el último es el fin último de ese modelo pero las aguas residuales por sí solo nos dan prevalencia nos dan algo que está relacionado con la prevalencia por el otro lado tenemos el modelo de prevalencia del que habló al comienzo que es de quitar el sesgo de las pruebas rutinarias y poder obtener prevalencia de ahí tú puedes usar el resultado de este modelo en el otro modelo para poder luego calibrar el modelo con la idea de estimar prevalencia la idea es que los modelos estén diseñados de una forma y descritos de una forma tal que puedan ser usados en distintos contextos que no pueden ser si tú no sabes no sabes cómo se construye el modelo no sabes cuáles son las características que es lo que suele pasar en general tú tienes tu paper con tu modelo no tienes claro cuáles son los datos uno no va a tomar el output de un modelo sin entender exactamente qué es lo que está pasando y metérselo a otro porque ahí puedes terminar con problemas la idea al menos dentro del laboratorio es que esos modelos se puedan usar entre ellos porque están de alguna forma basados en datos parecidos y bien explicados y bien controlados ese es el contexto el conector del USB es un ejemplo exacto es que las cosas se pueden usar en distintos contextos y que haya y que haya algo que conecte los contextos de forma distinta que generalmente es información detallada o sea es un tema de documentar me quedo con esa idea documentar los datos documentar exacto con 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 porque uno uno no se sentiría alguien te dice yo tengo un modelo que me predice tal entonces dámelo yo se lo se lo conecto a esta otra cosa no si no tienes hay que tener un nivel de confianza de cómo se construyó el modelo y cómo puede afectar tu otro modelo que estás haciendo no este pero cómo construyes ese nivel de confianza es más o menos lo que este laboratorio estaba tratando de como desarrollar como las las reglas para poder hacer modelos que se puedan usar en distintos contextos y cuándo se pueden usar en distintos contextos y hay gente muy 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 experta en estadística que yo no yo no no les llego a nada pensando que son son preguntas difíciles la verdad creo que hay alguien también tiene una pregunta disculpa Alex tenías un comentario voy a decir que que el uso de estándares es muy importante cuando se habla de interoperabilidad digamos uno puede documentar algo pero si si se creó su propio formato de datos y es una cosa muy complicada al final le está aportando un poco que sea interoperable por muy documentado que esté exacto creo que eso lo comentaban antes de la pregunta esta de los de los datos en latinoamérica que entonces vienen y le cambiaron el nombre a las variables o se midieron las cosas de forma distinta después ya no puedes usar si de repente tienes la misma variable la estás midiendo de forma distinta no puedes usar la misma variable no es la misma variable y cosas así es como dice Alexander es estándares de que puedas conectar cosas juntas ¿qué hay ni? hola qué tal un gusto muy buena la charla sobre ese enseñe de datos bueno quería preguntarte allí qué tanta experiencia has tenido donde tú te encuentras en cuanto a bueno ya tenemos de gobierno local es decir si es más o menos fácil el tema de datos allá y bueno qué proyectos que se pudieran implementar también aquí en latinoamérica en esa materia por ejemplo tema ambiental cambio climático etc yo he trabajado mi trabajo a mí me ponen en proyectos distintos que duran seis meses un año yo he trabajado en bastantes cosas distintas he trabajado unas cosas por ejemplo con asuntos de gobierno local era usar datos de movilidad laboral en una ciudad de Inglaterra para entender por ejemplo cómo las industrias se relacionan entre ellas se usaba como modelado de redes para entender qué industrias comparten trabajadores y qué industrias son similares entonces si hay una industria por ejemplo que está teniendo problemas sobre todo con el Brexit aquí que se va a ir a otro lugar se va a ir del Reino Unido por el Brexit ¿qué va a pasar con esos trabajadores? entonces uno podía entender qué pasa con la movilidad de los trabajadores y qué industrias podrían asumirlo y ese tipo de modelos sé que se están usando en Latinoamérica mucho porque de hecho uno de los uno de los propulsores de ese campo de economía aplicada es un venezolano Ricardo Hausman que está en Harvard y yo sé que ese tipo de modelos se han construido en Colombia creo que no sé si era Medellín o Cali pero tenían tenían unos ejemplos particularmente ahí y no solo esto era con industrias y movilidad laboral pero también puedes tener industrias y productos qué productos las industrias hacen entonces si hacen productos que son muy parecidos las industrias pueden beneficiarse no solo de trabajadores sino pueden beneficiarse de financiamientos etcétera ese podría ser un ejemplo que tengo y si puedo conseguir un link capaz te puedo mandar un link en un rato de lo que se está haciendo en Colombia gracias respondí toda la pregunta o me faltó algo excelente muchas gracias muchas gracias cualquier información Camila que quieras hacerle llegar a la comunidad la podemos pasar por el Discord luego de la charla alguna otra pregunta comentario si no tal vez para cerrar te quería más bien pedir qué consejo le podrías dar a la comunidad que se está formando acá en el evento para aquellos que quisieran trabajar en esta área que quisieran trabajar en ciencia de datos para el bien común la comunidad cuenta con unas 90 personas muchos en ciencia estamos hablando de física geofísica computación biofísica cosmología nanotecnología ese es un poco el background que tenemos en la comunidad si pudieras dar uno o dos consejos cuáles serían y están a nivel universitario finales de carrera maestría bueno yo creo que si quieren hacer ciencia de datos lo primero que tengo es que aprendan a programar bien les va a ahorrar mucho tiempo de su vida en el futuro yo como físico aprendí a programar a los golpes porque necesitaba resolver algo y me di cuenta si yo se estableció eso bien la vida sería más fácil ahora así que no le tengan miedo a la programación es divertido y se puede pero bueno eso va para cualquier persona que quiera trabajar cosas técnicas en el futuro el asunto de ciencia de datos para el bien común yo creo hay dos cosas una que creo que ya la mencioné que uno viene con todas las ganas de usar el método más chévere que vi en el último paper de Google y generalmente los problemas la mayoría de los problemas de ciencia de datos no son no son no son no necesitan ese tipo de soluciones ni tienen la cantidad de datos de ese tipo de soluciones y que probablemente lo mejor que pueden hacer es hacer un par de figuras para incorporar a la comunidad y para convencerlos de construir una solución juntos y cosas así ese es un lado el otro lado y que creo que pasa mucho con ciencia de datos en general sobre todo la forma que estamos haciendo tenemos estos datos abiertos que podemos acceder y podemos y creemos que podemos resolverlo todo con los datos abiertos pero se nos olvida que dentro de los datos abiertos hay un contexto que quizás no lo tenemos y hay un contexto en cómo se recogieron esos datos un contexto en que esos datos quizás no son una fuente representativa de la población y que cualquier cosa que construyas en ellos no necesariamente resuelve el problema eso hay que tenerlo siempre siempre en cuenta sobre todo cuando estás usando datos observacionales datos abiertos de personas que no se tomaron de forma controlada como en un experimento y que son la mayoría de los datos abiertos que vas a tener de que los datos vienen de gobiernos y dentro de los gobiernos hay contextos y hay historias de cómo se construyen y qué se publican eso hay que tenerlo cada vez que se miren datos abiertos y pensar tener cuidado también de no tratar de establecer este es decir conclusiones en cosas donde tú no sabes exactamente cuál es la historia de cómo se recogieron esos datos creo que eso sería como de qué pensar cuando estás trabajando en este contexto creo que veo una pregunta de Kevin que dice en los últimos años del pregrado puedo postular a esas escuelas de verano sería bueno mira las páginas web Reina les vas a mandar las láminas si las diapositivas estarán disponibles el pdf después de la charla si la escuela esta de verano yo creo empezó en Chicago luego se está haciendo aquí pero luego vino la pandemia y no he escuchado que la vuelvan a hacer pero pero abran el link también miren el link del Turing el Turing tiene tiene jacatones tiene tiene eventos de este estilo donde reúne gente de distintos contextos para resolver problemas de este estilo también échale un ojo ahí sí creo que los jacatones son siempre una buena una buena forma porque primero practicas con cosas reales uno puede aprender muchas cosas por internet pero los datos reales no se ven como los datos que te da cagol en internet y eso los jacatones te enfrentas con la realidad y con los problemas complejos y con los problemas que no necesariamente necesitan una red neuronal super fancy para resolver a ver chévere Alexander quizás échale un ojo esto está empezando ahorita pero debe haber otro el año que viene el año que viene sí perfecto bueno muchísimas gracias Camila gracias por conectarte un sábado en la noche con nosotras y compartir tu experiencia de verdad ha sido muy muy enriquecedor espero estoy segura que que a los y las participantes también lo piensan y y nada seguimos es seguimos en contacto éxitos con los proyectos y y nada mañana nos vemos para para el tercer y último día esta noche hay fiesta muchas gracias a todos diviértanse en la fiesta y buena suerte con el final gracias gracias Camila esto sí bueno esta noche tenemos una fiesta pero bueno vemos qué hacemos en la noche varias horas de código antes y después un poco de relajación y de compartir chao chao seguimos en contacto para el score chao chao Gracias.